¿Cuál que le pusieron una maternidad al nombre de Chávez? Porque así le nombran la madre más rápido. Un cáncer de mamá de izquierda o del imperio. O usted tiene cáncer de próstata del Partido Socialista Unido de Venezuela o de la Mesa de la Unidad. Ya es difícil para la familia, para todo el entorno de manera económica, afrontar la lucha contra el cáncer. Y además que en nuestro país tengamos que ver a mujeres, a niños, luchando para conseguir medicina. El gobierno es verdad que no permite que se traigan todos esos medicamentos. Si el gobierno venezolano acepta la ayuda, tendríamos en Venezuela hoy o dentro de 15 días medicina. Porque lo que hay que saber es que la corrupción en salud se paga con la vida de los venezolanos. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.